Vestida con mantos negros, piensa que el mundo es chiquito y el corazón es inmenso. Vestida con mantos negros, piensa que el suspiro tierno y el grito desaparecen en la corriente del viento. Vestida con mantos negros, se dejó el balcón abierto y al alba por el balcón, desembocó todo el cielo. Ay, que vestida con mantos negros.